¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video por el canal. La selección peruana ya se encuentra en Barranquilla para el partido que será contra Colombia este día viernes a las 4 de la tarde. Recordemos que el día de mañana también van a jugar algunas selecciones y por aquí te lo dejaré. Si quieres apostar lo puedes hacer por micasino.com. El link lo puedes encontrar en la caja de la descripción y colocando mi código doblarás tu primera apuesta. Si vas a apostar por primera vez tu apuesta la duplicas con mi código Pasión Pelotera. Muy bien gente por aquí les dejaré los videos de la selección peruana. Yo me despido. Un abrazo. ¡Feliz! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El Tigre es el primero en pisar tierras de Barranquilla. Ya está el hotel listo para albergar a la selección peruana. Norberto Solano bajando. Lo vemos al profesor Santín, todos. De camisa blanca. Foncho, tú que no tienes la vista, yo te cuento. No han viajado con pantalón y camisa blanca. Ahí está el profesor Bonillo, preparador físico de la selección peruana. Van bajando primero el cuerpo técnico Oscar Ibáñez, preparador de arqueros. Y seguramente algo más, el doctor Segura. Cuidado que se cae, doctor. No se me vaya a caer usted. Lo vimos a Lapadula, saludando a la gente. Seguramente uno de los más solicitados por la gente que ha llegado a recibir a la selección. Ahí está Campos, que no pudo estar en la noche blanquiazul. Santiago Ormeño. Lo vemos a Lora. Una posibilidad como lateral por derecha. Cristian Ramos, justamente pasó con la música. Bueno, algunos va a ser difícil verlos porque la gorra más mascarilla se complica un poco. Pero ahora vamos a hacer lo que podamos. Ahí está Pedro Galese, el arquero de la selección peruana. Esperemos que mantenga su arco en cero. Marcos López, Aldo Corzo. Ve tú a saber quién era él. Horacio Calcaterra. Luis Abrán, nuevo futurista de Cruz Azul. José Carballo, arquero universitario, que no viajó a Miami, obviamente. Pasó alguien más atrás. Ahí se me están perdiendo. Miguel Araujo. Ahí está también Miguel Trauco, que ha viajado con la selección. No se quedó en Lima. Sergio Peña. Pasó por ahí. Cristian Cuevas, siempre uno de los últimos en bajar. El que se sienta atrás. Con André Carrillo. Estos dos tienen que estar finos. Muy finos. El día viernes, Luis Advíncula. Ahí estaba, me parece que Alexander Callens. Ve tú a saber quién pasó. Yoshima Diotum. El hombre con el que tiene que pasar el ritmo de juego de la selección peruana. Y vamos completando ya, Foncho, pues la llegada de la selección peruana. Estamos en vivo en la llegada del hotel de concentración. Foncho, ya estamos en Barranquilla. Aproximadamente 28, 30 grados, querido Foncho. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sentir ya esa... Qué lindo sentir la angustia, ¿no? Del partido contra Colombia, ¿no? Ahora, llega a Perú. Creo que eso es muy positivo. Como me describes que han viajado. Una selección que está más relajada. Porque acuérdate que hace años viajaban con saco y corbata. Una selección más fresca, más relajada. Y sobre todo con día y sombra, ¿no? Porque creo que ese es un incentivo adicional. No va a jugar, pero creo que tener a uno de los líderes, porque Cristian Ramos es uno de los líderes. Tal vez no habla mucho afuera para la prensa, pero adentro del campo es uno de los que más grita, los que más indicaciones da. Eso hay que decirlo, ¿no? Cristian Ramos es líder en el equipo de Ricardo Gareca. Por lo menos de la mitad del campo para atrás. Pero él es un referente. Y seguramente tiene que ver también con que le sirve para algo más. Le sirve para eso que decía Foncho en la unión de grupo. Y por ahí, en hablar con algunos futbolistas en particular. Sabemos que, por ejemplo, Ramos tiene mucha amistad. Por decirlo de alguna manera. Lo respeta mucho Cristian Cueva. Entonces quizás puede ser también esas conexiones. Gracias. 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 Gracias.